Afechando en las sombras del sistema solar, hay mundos químicamente tan activos y tan deformes que rayan en lo grotesco. Lo que más me sorprendió fue lo diferente que es el sistema solar. Se trata de las lunas que rodean a los planetas del sistema solar. Lunas que en un tiempo fueron desconocidas o que no llamaban la atención, ahora son el objeto principal de la exploración astronómica. Lo sorprendente es que no se parecían a nuestra luna. Los denominados miembros menores del sistema solar no tienen un interés menor. ¿Qué sorpresas nos aguardan en esas lunas extraterrestres? El Universo. Lunas extraterrestres. Nuestro sistema solar siempre ha sido un filón para los escritores de ciencia ficción. Pero con los grandes avances en la tecnología telescópica y las observaciones cercanas de las ondas no tripuladas, se ha descubierto todo un nuevo elenco de lunas. Muchas de ellas van en una dirección. Algunas van en dirección contraria. A diferente velocidad se van cruzando. Las interiores se cruzan con las exteriores. Durante casi medio siglo se creyó que el sistema solar solo albergaba 32 lunas. Su tamaño iba desde el de la luna de Júpiter, Ganímides, mayor que el planeta Mercurio, al de las pequeñas con forma de asteroide, como las lunas marcianas, Phobos y Deimos. Pero ese número quedó obsoleto. En el año 2007, los científicos anunciaron el descubrimiento de 20 nuevas lunas alrededor de Júpiter, una alrededor de Saturno y tres alrededor de Neptuno. Lo que ocurrió es que los telescopios contaban con cámaras CCD. Se trata de cámaras digitales que hoy tiene casi todo el mundo. Es difícil que los astrónomos puedan fijar el número exacto de las lunas del sistema solar. A medida que las cámaras ganan sensibilidad y los telescopios potencia, van descubriéndose más lunas. Las lunas se dividen en dos grupos. Las que, como nuestra luna, describen órbitas casi circulares sobre el ecuador de su planeta, se denominan lunas regulares. Mientras que nuestra luna se formó tras un impacto, todas las demás lunas regulares se fusionaron a partir de la masa gaseosa que rodeaba sus planetas anfitriones, un proceso denominado acreción. El ejemplo típico de lunas regulares serían las galileanas de Júpiter. Io, Europa, Canímedes y Calisto. El mismo material que formará Júpiter también, pero más expandido. Pues bien, ese material se acumuló y formó las lunas. Las lunas que describen órbitas alargadas, muy inclinadas respecto al ecuador de sus planetas, se denominan lunas irregulares. La mayoría de ellas se mueven en órbitas retrógradas, en sentido contrario a la rotación de su planeta. Febe, la nueva luna descubierta alrededor de Saturno, es un ejemplo perfecto. Inició su vida celeste como viajera independiente alrededor del Sol, antes de que la capturase la mayor masa de Saturno. Regulares o irregulares, las lunas deben permanecer dentro del alcance gravitatorio de su planeta anfitrión. El límite de esas órbitas se conoce como esfera de Hill. Ese fenómeno debe su nombre a George William Hill, astrónomo estadounidense de mediados de la década de 1800. La esfera de Hill es la zona en torno a un planeta que se mueve con ese planeta, y dentro de ella la gravedad del planeta supera la gravedad del Sol. Las lunas de Marte, Deimos y Phobos, actúan de modo diferente dentro de la esfera de Hill. Si el planeta rota más rápido que la órbita de la luna, como Deimos, las fuerzas de la que se mueve entre ambas, lo que harán será alejar cada vez más a Deimos. Phobos, por otra parte, orbita más rápido que la rotación de Marte. Estas pequeñas lunas las descubrió el astrónomo estadounidense Aspeth Hall en 1877. Bautizó a Phobos en honor del dios griego del miedo, y a Deimos por el dios del terror. Tom Duxbury participó en la misión Mariner 9, que fotografió por primera vez las dos lunas con forma de patata, en noviembre de 1971. A altas horas de la noche, de un día frío, lluvioso, oscuro y horrible, observé las imágenes, giré la foto de lado, y me pareció como una calavera. Tenía un aspecto inquietante. Phobos sigue un curso mortífero. Orbita a sólo 5.950 kilómetros de la superficie de Marte, más cerca de su planeta anfitrión que cualquier luna de nuestro sistema solar. Si nuestra luna estuviese tan cerca de la Tierra como Phobos de Marte, se vería 20 veces mayor. Su periodo orbital sería de horas, no de días como ahora, sino de horas. Y en luna llena cubriría todo el cielo. Las mareas diurnas subirían y bajarían decenas de metros y cientos de metros. Y en ese supuesto la luna terrestre acabaría chocando contra la Tierra. El castigo de Phobos se debe a un proceso llamado aceleración secular. Como Phobos se eleva más deprisa que la rotación de Marte, surge un bulto de maría en la superficie de Marte. Durante el proceso, Marte atrae a Phobos más cerca de su superficie en cada órbita. La lucha entre Marte y Phobos es similar a la dinámica del sencillo juego de pelota Tetherball. Imaginemos que la pelota es la luna. El poste es el planeta. Y la cuerda entre el poste y la pelota es la atracción gravitatoria del planeta. Lo que vemos es que la gravedad tiraría de la luna de tal modo que se acelera, va cada vez más rápido y se va acercando hasta que acaba chocando con el poste. Eso es justo lo que le está pasando a Phobos. Orbita alrededor de Marte más rápido que la rotación de Marte. La atracción del planeta va acercando cada vez más a Phobos y acelerando más su órbita. En unos 50 millones de años suponemos que Phobos estará tan cerca que chocará contra Marte y desaparecerá como luna de ese planeta. Por otra parte, Deimos, la luna más alejada, va más despacio que la rotación de Marte. Así que es como desenvolver la cuerda en sentido contrario. Lo que vemos es que Deimos se aleja cada vez más de Marte. Con el tiempo, Deimos se verá arrancada de la órbita de Marte por la gravedad del Sol. Así que Marte acabará quedándose sin lunas. Debido a que Phobos supera la rotación de Marte, parece salir por el oeste y ponerse por el este. En vez de que el planeta gire rápido bajo ella, como nuestra luna y la mayoría de las demás lunas, elevándose así por el este y poniéndose por el oeste, se adelanta a la rotación del planeta. Por eso sale por el horizonte occidental y se adelanta y se pone por el horizonte oriental. Pasarán otros 50 millones de años antes de que Phobos desaparezca por completo. Antes de eso, quizás sea útil para la posible colonización de Marte. El escritor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, especuló sobre esa idea en su libro Las arenas de Marte. Aunque no hay un motivo real para colonizar Phobos, su gran proximidad a Marte la transforma en estación de paso natural. Desde el punto de vista gravitatorio, es mucho más fácil ir a Phobos, que no tiene gravedad, que luchar contra la gravedad de Marte para descender sobre su superficie. De Galileo a Stanley Kubrick, los planetas gigantes del sistema solar externo han cautivado nuestra imaginación con su enormidad. Pero en la realidad, explorarlos es equivalente a suicidarse. La abrumadora presión de la atmósfera masiva de Júpiter haría casi imposible sobrevivir. Pero las lunas de estos mastodontes pueden proporcionar una plataforma más prometedora para la exploración e incluso la colonización futura. ¿Son estas prisioneras de la gravedad de Júpiter mundos hostiles con poca oportunidad para albergar vida orgánica? ¿O podrían ofrecer un refugio seguro para las generaciones futuras de exploradores planetarios? Hasta hace poco, no se sabía mucho sobre las lunas de los gigantes de hielo y gas. La mayoría estaban ocultas por el brillo de sus planetas anfitriones. Hoy, los telescopios modernos y las ondas espaciales no tripuladas han revelado un espacio poblado por un montón de lunas, algunas con forma planetaria esférica y otras, deformes, de apenas 48 kilómetros de diámetro. Júpiter, el planeta mayor del sistema solar, es un imán para las lunas. Hace casi 4.500 millones de años, empezó siendo una enorme nube de gas que sufrió un colapso directo. Este proceso, denominado acreción, formó el inicio del sistema joviano. Mientras que todo el gas y el material que giraba pasó a formar el propio Júpiter, un porcentaje muy pequeño se acumuló en pequeños remolinos dentro de la órbita de Júpiter. Esas mini-acreciones se solidificaron y formaron las lunas regulares de Júpiter. Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Cuando Júpiter se formó, su enorme gravedad empezó a añadir a su colección pequeños fragmentos restantes del nacimiento del sistema solar primigenio. Los planetas gigantes se formaron pronto, en un ambiente rico en gas, cuando había montones de pequeños desechos en el sistema solar que no había captado ninguna órbita. El número de las lunas de Júpiter va de 60 a más de 200, dependiendo de quién las cuente. Lo que está claro es que si pudiésemos asomarnos al borde de la atmósfera gaseosa de Júpiter y mirar hacia el cielo, veríamos un magnífico baile de objetos lunares. Sería estupendo poder ver las lunas. Cada cierto tiempo verías pasar a Io. A cada segundo pase de Io verías a Europa al mismo tiempo. Y a la cuarta vez del paso de Io verías a Ganímedes. Un miembro de este elenco joviano está tan maltratado por la enorme masa de Júpiter que está literalmente estallando desde su interior. En febrero de 2007, la nave espacial Nuevos Horizontes, enruda hacia Plutón, enfocó su cámara hacia Io. De tamaño similar a la luna terrestre, Io orbita a 423.000 kilómetros de la superficie de Júpiter. Lo que distingue a Io de las otras lunas de Júpiter es su vulcanismo espectacular. Las cámaras de la nave Nuevos Horizontes captaron imágenes detalladas de lava incandescente en diversos puntos de la superficie de Io. Una enorme masa de polvo de 321 kilómetros se elevaba de la superficie de la luna fundida. Io, como todas las lunas regulares de Júpiter, lleva el nombre de una amante del dios Júpiter de la mitología romana. Fue descubierta por Galileo en 1610. Fotografiada primero por la Pioneer 1 en 1974 y luego por la Voyager 1 en 1979, su actividad pulsante ha desconcertado e intrigado a los científicos durante décadas. De Io sale como una tonelada por segundo de material, cada segundo del día. Es una máquina fenomenal. Me encantaría ir a Io, aunque sería una aventura muy peligrosa, calurosa y sulfurosa. Io es demasiado pequeña para haber mantenido un núcleo fundido desde su formación. Algo que se desconoce tiene que ser el causante de su calentamiento. Todo el interior de Io puede estar fundido, porque se contrae mucho mientras orbita en torno a Júpiter. Este proceso se conoce como calentamiento de marea. La enorme gravedad de Júpiter provoca fricción en el núcleo de Io. Igual que un escultor amasa un trozo de barro, Júpiter está creando sin descanso su propia obra maestra. Si una luna se calienta por efecto de la gravedad, se vuelve maleable. Puede estirarse como barro y deformarse debido a la gravedad del planeta anfitrión. La superficie de la luna está fría. Se rompe como cuando tiras del barro. Se rompe rápidamente, pero el interior que está caliente puede ablandarse, estirarse y moldearse por efecto de la gravedad del planeta. La mayoría de las lunas regulares tienen órbitas circulares. Para producir un calentamiento de marea, una luna debe tener una órbita más alargada, en la que la distancia hasta el planeta anfitrión cambia radicalmente durante un solo ciclo. El único modo de producir esas órbitas excéntricas es si interfiere en ella la gravedad de otra luna. Cuando una luna tiene una órbita excéntrica, una órbita no circular, se acerca y aleja a su planeta anfitrión. Al alejarse, se contrae y se estira al acercarse. Io está en resonancia orbital con sus compañeras Europa y Ganímedes. Mientras que Io y Júpiter luchan por establecer una relación sincronizada, Europa y Ganímedes tiran de Io en direcciones opuestas. Júpiter tira también y entonces Io se estira y contrae debido a ello. El calentamiento de marea de Io al que se deben sus prodigiosos volcanes tiene un efecto secundario adicional. Crea el mayor objeto estacionario visible del sistema solar. Una enorme nube de gas 500 veces mayor que Júpiter. En 1990, el profesor Michael Mendillo y su equipo de la Universidad de Boston descubrieron una gran nube de gas que abarcaba la enorme distancia entre un extremo de Júpiter y el otro. Fueron los primeros que fotografiaron toda la nebulosa los que descubrieron su origen y el proceso que la hace crecer. Io es pequeña, así que no tiene mucha atmósfera, pero sus volcanes proporcionan constantemente material que podría ser una atmósfera. Pero también podríamos preguntarnos por qué no tiene una atmósfera enorme si los volcanes llevan activos miles de años. Ello se debe a que el material se escapa. El gas clave es el sodio. Aunque solo constituye el 5% de los materiales expulsados por Io, los telescopios de la Tierra lo detectan fácilmente. El sodio emite un brillo anaranjado. De hecho, el sodio se usa mucho para iluminación vial en muchas ciudades del mundo. El sodio y las otras moléculas gaseosas son acribilladas por la luz solar y los electrones en el potente campo magnético de Júpiter. Electrones y protones se liberan de algunas de esas partículas y se ionizan. Ahora, en forma de plasma, esos iones emprenden un viaje debido a la potente magnetosfera de Júpiter. Su velocidad aumenta drásticamente por efecto del campo magnético. Es como si estuviesen montados en un tío vivo cósmico. Las líneas del campo magnético son esas barras. Y de vez en cuando un átomo de sodio resulta captado junto con un electrón. Ahora estoy en el toro del plasma de Júpiter junto con los otros iones y electrones que han sido captados previamente. Los iones y los electrones se recombinan. Los átomos neutros no se ven atrapados por el campo magnético y se desprenden a mucha mayor velocidad. Eso basta para que escapen de Júpiter y así forman la mayor nube de gas visible y permanente del sistema solar. Si pudiésemos ver la nebulosa a simple vista tendría el tamaño de doce lunas en el cielo nocturna. Es tan enorme que para verla Mendillo y su equipo crearon un telescopio especial. Para ver un objeto grande lo que necesitas es una lente pequeña al igual que unos prismáticos te dan un amplio campo de visión. Incluso en 1991 el telescopio podía parecer rudimentario pero tenía una cámara ultramoderna y por entonces revolucionaria. Una cámara digital. Puedes hacer lo que quieres con una foto codificada en números. Mendillo y su equipo sabían que en la nebulosa había sodio. Ese elemento también existe en la atmósfera de la Tierra. Lograron comparar fotos digitales de la atmósfera de Júpiter y de la de la Tierra y obtener una imagen de la nebulosa. Resultaría muy difícil hacerlo teniendo solo dos fotos en papel pero ahora que tenemos cámaras digitales ha cambiado el modo de procesar las imágenes. Aunque Io sería un destino científico y estético fascinante su entorno hostil posiblemente descarte el viaje. Sería difícil incluso posar una sonda no tripulada entre las fisuras activas de Io. Pero hay otra luna en torno a Júpiter que quizás no solo permita su exploración sino que tal vez posea formas de vida propia. Europa es uno de los objetos más fascinantes y enigmáticos de nuestro sistema solar. no se parece a ningún lugar del sistema solar y desde luego tampoco se parece a la Tierra. La superficie presenta grietas hay zonas con formas hay otras caóticas y parece que hay icebergs en algunos sectores. sabemos que Europa es una luna extraterrestre ¿podría albergar también formas de vida extraterrestres? Europa orbita a 643.000 kilómetros de la superficie de Júpiter más o menos el doble de distancia que Io e igual que su prima volcánica también se ve moldeada por mareas gravitatorias. Júpiter ejerce el mayor efecto su masa como un enamorado insistente tira de la reacia luna hacia su superficie. Europa se resiste con su propia gravedad y forman una especie de simbiosis a cientos de miles de kilómetros del gigante gaseoso. Pero no es solo Júpiter quien tira de Europa la pequeña Io y su prima mayor Ganímedes tiran de Europa en direcciones distintas. Es la misma resonancia orbital que produce un efecto tan espectacular en Io. Con todo el resultado es bien diferente en Europa. La superficie de Europa está fría a 288 grados centígrados bajo cero en algunas zonas. Sin embargo hay calor. Y lo que se eleva hasta la superficie de Europa es también lo que hace tan atractiva esta luna. El agua. Esta agua en realidad una especie de hielo glacial asciende desde un océano subterráneo y se desparrama por la superficie de Europa repavimentándola como haría una máquina en una pista de hielo. Se cree que el océano de Europa está cerca a solo 15 o 25 kilómetros de la superficie. el agua fue el origen de la vida en la Tierra. ¿Podría ocurrir lo mismo en Europa o en otras lunas? Los océanos de los satélites helados podrían ser el hábitat más común que existe en el universo. La Tierra puede ser un caso raro pero los satélites helados son probablemente abundantes. En febrero de 2007 la nave en nuevos horizontes en ruta hacia Plutón y los rincones más distantes del sistema solar logró pasar bastante cerca de Europa y enviar imágenes sorprendentes. Visible solo cuando el sol sale o se pone detrás de Europa hay formaciones geológicas enormes que se han apodado como círculos de las cosechas. Son muy grandes. Si intentásemos recorrer uno de los círculos habría que entrar suavemente y descender hasta un punto a varios cientos de metros bajo la superficie y luego elevarse para después salir. El parecido de los círculos de Europa con las misteriosas figuras aparecidas en los campos terrestres termina cuando se tiene en cuenta su tamaño. Cada uno mide de 3.000 a 4.500 kilómetros de diámetro. Son muy poco profundos y uniformes para ser cráteres de impactos. Los asteroides y cometas tienen diversos tamaños y formas. Los círculos de Europa son muy similares geológicamente. Aunque no se ha demostrado nada parece que la gran masa de Júpiter quizás vuelva a ser la causante. Se sostiene la hipótesis de que la cobertura de hielo que rodea a Europa no está sujeta al núcleo de la Luna sino que flota sobre la superficie del océano subterráneo como un iceberg esférico. La región polar tal vez fuese moldeada por Júpiter y luego a lo largo de cientos de miles de años se vio arrastrada hacia el Ecuador. Esto forma una línea de pequeñas depresiones circulares que baja desde la región polar hasta el Ecuador. Si la corteza helada de Europa tiene una estructura similar a los icebergs de la Tierra la mayor parte de ella estaría bajo la superficie del océano. Esto debe tenerse muy en cuenta para la exploración futura. Debajo tiene que haber una cantidad de hielo ocho o nueve veces superior para que existan esos rasgos topográficos de tanta envergadura. La teoría del iceberg entierra la creencia de que el océano subterráneo de Europa solo está cubierto por una fina corteza. La topografía por radar y la inspección ultravioleta resultarán aún más importantes antes de enviar naves hasta la superficie de Europa. Los exploradores futuros tendrán que buscar puntos calientes y lugares donde ese océano misterioso haya aflorado a la superficie y desde allí buscar un modo de llegar a él. Esos exploradores quizás prefieran no obstante instalar una base de operaciones en Ganímedes la mayor luna de Júpiter. Al igual que Phobos podría servir como estación de paso para la exploración de Marte Ganímedes podría serlo para explorar el entorno joviano. Mayor que el planeta Mercurio su gravedad es la más similar a la terrestre de todas las lunas de Júpiter. Y aunque está en resonancia orbital con Io y Europa está lo bastante alejada de Júpiter para verse menos afectada por las implacables mareas del gigante gaseoso. En Ganímedes se puede aterrizar en un cráter grande e instalar una estación protegida a salvo de las partículas cargadas del entorno joviano y crear un lugar seguro para estudiar no sólo la propia Ganímedes su campo magnético su interior y su geología sino todo el entorno de Júpiter. Ganímedes es la única luna del sistema solar con campo magnético propio. Para poseer ese rasgo Ganímedes debe tener suficiente masa y un núcleo caliente. Su masa es evidente pero lo que es un misterio es de dónde procede el calor. Ganímedes se ve afectada por las fuerzas de marea de Europa y de Io pero las mediciones sobre su órbita indican que es lo bastante redonda para evitar el aplastamiento y estiramiento que sus compañeras sufren debido a Júpiter. Creemos que tal vez ocurrió algo en el pasado de Ganímedes que cambió ligeramente su órbita. Tal vez su excentricidad se desajustó durante un momento y generó mucho calor dentro de Ganímedes haciendo que el núcleo se calentase pero no lo sabemos seguro. Lo que sí sabemos es que el reciente paso de la nave Nuevos Horizontes por el entorno joviano nos proporcionó una imagen fascinante de las maravillas que nos aguardan en las lunas de Júpiter. Los científicos esperan que llegue el día en que una nave se pose sobre una de esas lunas y empiece a descubrir los secretos de esos mundos misteriosos. Otra luna helada orbita alrededor del gigante Saturno. Es demasiado pequeña para mantener su propia atmósfera pero eso no le impide socavar la atmósfera de su planeta anfitrión. Encélados aunque es bastante pequeña lleva el nombre de una tribu de gigantes de la mitología griega. Como Io y Europa Encélados describe una órbita excéntrica alrededor de su planeta anfitrión Saturno. Las fuerzas de marea de Saturno estrujan y moldean esta luna diminuta y crean calor en su núcleo. Pero al contrario que Io no vomita material fundido que forma una enorme nube de gas. El agua no brota hacia la superficie como ocurre en la helada Europa. No, Encélados vomita chorros de agua helada a la atmósfera de Saturno. No se trata de un volcán sino más bien de un geyser. El vapor de agua después queda en órbita en torno a la pequeña luna o como está cerca de Saturno la gravedad de este puede atraerlo hacia el planeta. Interesados por su trabajo sobre el toro de Io Michael Mendillo y su equipo de la Universidad de Boston empezaron a estudiar el efecto de Encélados sobre la atmósfera de Saturna. El agua es un catalizador estupendo para que los iones y electrones se recombinen. Antes del proyecto Cassini los científicos se basaban en simulaciones informáticas para calcular las condiciones atmosféricas en torno a Saturna. Indicaban que Saturno debía de tener una ionosfera muy robusta. Sorprendentemente los datos de la Cassini indicaron que la ionosfera de Saturno era sólo el 10% de lo que las simulaciones informáticas habían supuesto. Al parecer el agua helada proyectada desde Encélados neutraliza las partículas cargadas de la ionosfera de Saturna. Preparados. Despegue. Los científicos averiguaron casi por accidente el efecto que el agua puede ejercer sobre la atmósfera de la Tierra. En 1973 cuando la NASA lanzó la estación espacial Skylab utilizó su último cohete gigante Saturno el cohete lunar. En ningún lanzamiento se había permitido que el vehículo espacial mantuviese el motor encendido a la altura de la ionosfera. Pero esta vez el motor gigante siguió encendido y arrojó una tonelada de vapor de agua por segundo a la ionosfera y la ionosfera casi desapareció ese día. Hizo un agujero en la ionosfera de la Tierra la capa superior de la atmósfera un agujero que la radiación solar ionizante tardó 24 horas en reparar. Pero en Saturno donde Encela 2 arroja continuamente 6 toneladas de agua por minuto a su atmósfera el efecto a largo plazo ha sido importante. No hay peligro de que Encela 2 destroce por completo la ionosfera de su planeta anfitrión pero esta pequeña luna de sólo 482 kilómetros de diámetro ha atraído la atención de la comunidad científica y del propio Saturno. Mientras preparamos ondas para ir a Phobos y Europa y estudiamos los datos de Encela 2 e Io todo un elenco de nuevas lunas ha aparecido literalmente en escena. Antes de la década de 1990 la mayoría de los astrónomos decía que sólo había 34 lunas en el sistema solar. La mayor parte eran lunas regulares como la nuestra cuerpos esféricos que orbitaban en torno a un planeta en la misma dirección que éste rotaba pero un puñado de esos satélites son lo que se conoce como lunas irregulares. Esas lunas irregulares describen órbitas alargadas suelen ser órbitas inclinadas y en sentido contrario a la rotación de sus planetas anfitriones. Parecen patatas voladoras astillas o masas deformes. Fue difícil localizarlas antes de ahora porque son muy pequeñas y también suelen ser muy oscuras. La llegada de la fotografía digital y el uso de lentes sensibles a la luz cambiaron el terreno lunar en menos de una década. El doctor Brett Gladman de la Universidad de la Columbia Británica descubrió su primera luna irregular en 1997 en el observatorio de Monte Palomar. Desde entonces el doctor Gladman ha descubierto 17 objetos que permanecían ocultos en el sistema solar. Se detectan objetos en el sistema solar externo observando su movimiento respecto a las estrellas y galaxias de fondo que son estacionarias. Así que tomas una foto del cielo y esperas una hora. Luego tomas otra foto. Ves que ninguna de las estrellas de las galaxias se ha movido pero los objetos distantes del sistema solar exterior presentan un desplazamiento apreciable entre las dos imágenes. De modo que comparándolas puedes ver como tenemos aquí un objeto en movimiento. El objeto podría ser un cometa o un asteroide o si orbita alrededor de un planeta de modo retrógrado una nueva luna irregular. Otra diferencia importante entre las lunas regulares y sus compañeras irregulares. Las lunas irregulares son capturadas. Es decir que se formaron de modo independiente de su planeta anfitrión y con probabilidad fueron parte de los desechos que en un principio formaron nuestro sistema solar. Phoebe, la mayor luna irregular en torno a Saturno es un ejemplo típico. Phoebe orbita a Saturno desde muy lejos. Tiene una órbita muy elíptica e inclinada. Orbita en sentido retrógrado. Las imágenes de la Voyager indican que esto podría ser un asteroide así que se pensó que quizás sería un asteroide capturado. Ahora sabemos gracias a la Cassini que es un cuerpo muy rico en agua helada y eso descarta el cinturón de asteroides. Puede que Phoebe proceda del cinturón de Kuiper situado en las zonas más lejanas del sistema solar. Se cree que el cinturón de Kuiper son los restos que quedaron tras la formación del sistema solar. Circula alrededor del Sol más allá de la órbita de Plutón. No obstante otra teoría sostiene algo bien distinto. Es mucho más probable que Phoebe se formase en una órbita independiente alrededor del Sol y que luego quedase capturada en una órbita alrededor de Saturno mientras que la mayoría de los demás objetos que se formaron cerca de Saturno fueron o bien formados por Saturno o expulsados del sistema solar. Phoebe estaría entonces formada por los desechos planetarios que flotaban en torno a Saturno en el momento de su nacimiento y posiblemente esté hecha de un material distinto al de algunas de las lunas irregulares de Júpiter. Si es así los astrogeólogos quizás puedan distinguir y comparar los ingredientes que formaron esos dos gigantes gaseosos. Hoy día hay tres teorías predominantes sobre cómo perdieron la independencia Febe y las otras lunas irregulares. Dos dicen que las irregulares resultaron capturadas cuando el sistema solar aún se estaba formando y los planetas aún eran una masa de gas y desechos en formación. La teoría de la fricción de gases es la más sencilla. Había gases densos girando en torno al planeta en formación cuando un cometa o un asteroide o fragmentos de ambos atravesaron la mezcla gaseosa. Sabemos que los planetas gigantes crearon su conjunto de satélites en un gran disco de acreción en torno a cada uno de los planetas como una especie de mini sistema solar alrededor de cada planeta. Y el gas y el polvo que había en ese disco también pudieron servir en las zonas alejadas como fuente de fricción y así los planetas y males de paso formados independientemente se ven frenados levemente y capturados en la órbita. La segunda teoría es en realidad una variación de la primera. A veces se denomina como teoría del tirón. Según ella en vez de que un objeto resultase capturado al pasar por los gases de acreción se vería inesperadamente arrastrado hacia la órbita del planeta en formación por su tirón gravitatorio creciente. La teoría de la captura por la fricción de gases y el tirón encajan bien con Júpiter y Saturno porque su mezcla de ingredientes era lo bastante grande como para frenar a esos objetos de paso. Pero ¿y los gigantes helados Neptuno y Urano? Debido al frío extremo se formaron mucho más despacio y resulta difícil creer que su material de acreción helado contuviese suficiente masa para captar un fragmento del sistema solar que pasaba. Con todo los dos gigantes helados tienen lunas irregulares propias y así surge una tercera teoría la de la interacción de tres cuerpos. Descubrimos que muchos de los objetos son en realidad más de un objeto. Suelen ser dos objetos y a menudo se debe a que ambos son más o menos del mismo tamaño en una relación binaria. En vez de ser un gran objeto con otro pequeño que orbite a su alrededor son dos objetos de más o menos el mismo tamaño que siguen una órbita común entre ambos llamada baricentro. Un par binario se da cuando dos objetos del mismo tamaño están bien unidos al baricentro para impedir que un tercer objeto mayor los separe. Pero cuando un elemento del par binario es mucho mayor que el otro el tercer objeto más grande tiene más posibilidades de separarlos. El más pequeño tendrá una órbita mucho mayor que se aleja más. Esto lleva al objeto pequeño lo bastante cerca del planeta para resultar capturado mientras que su compañero acaba lanzado fuera a una órbita independiente. Hay una luna que no se ajusta a ninguna clasificación. Tritón orbita a Neptuno en sentido retrógrado al contrario que la rotación de Neptuno. Eso la clasificaría como luna irregular pero es esférica y orbita cerca del ecuador describiendo una circunferencia casi perfecta los rasgos típicos de una luna regular. También expulsa misteriosos chorros de agua helada con ciertos signos de que en un tiempo fue o posiblemente aún sea volcánicamente activa. Antes de que la Voyager 2 partiese rumbo al sistema solar externo la luna de Neptuno llamada Tritón se creía una bola de roca geológicamente muerta de tamaño parecido a nuestra luna. Cuando la Voyager envió fotos que revelaron un mundo con montañas fallas fisuras signos de movimiento tectónico y también una atmósfera sorprendentemente densa los científicos se quedaron atónitos. Los fenómenos geológicos que suelen asociarse a planetas mucho más calientes y grandes podrían estar dándose en una luna helada algo menor que la nuestra. La Voyager no detectó volcanes activos en 1989 sin embargo como la luna de Saturno en Célados surgían géiseres periódicamente de la superficie del planeta. Lo que más asombra de Tritón no es sólo que se den en él procesos geológicos únicos sino el hecho de que ocurran aunque Tritón sea una luna irregular. La mayoría de las lunas grandes del sistema solar son satélites irregulares con la excepción importante de Tritón la mayor luna de Neptuno que orbita a contramano. Así que se cree que Tritón es un objeto capturado. Una luna capturada que actúa como una regular. ¿Cómo pudo un objeto del tamaño de Tritón aminorar el paso para no atravesar la atmósfera de Neptuno ni chocar directamente con el planeta helado? No hay apuestas seguras pero algunas teorías son más plausibles. Al igual que los que juegan a la ruleta Tritón y Neptuno apostaron y confiaron en la suerte. Por favor hagan sus apuestas. En la ruleta hay varios modos de apostar. Cada uno tiene diferentes riesgos y como la mayoría de los juegos de azar cuanto mayor es el riesgo mayor es la recompensa. 20 negro 22 gana. Hay al menos tres modos de que Tritón resultase capturado por Neptuno. Todas esas hipótesis son físicamente posibles pero la primera la de la fricción de gases es la menos probable porque el periodo de tiempo que Neptuno tuvo un disco de gas y polvo que podría haber capturado a un prototritón fue muy corto así que la oportunidad fue muy pequeña más o menos como apostar al cero verde en la ruleta. Es más probable que el prototritón en algún momento de la historia del sistema solar estallase y formase un conjunto de satélites regulares helados de tamaño medio y que fuese y que fuese la colisión la que generó a Tritón. Es como apostar al primer tercio de los números de la ruleta. Tienes una posibilidad entre tres de ganar. Lo mejor es apostar a los números pares. Entonces tendrás una de dos oportunidades de ganar algo. Y la mejor teoría para la captura de Tritón es la hipótesis de la captura binaria porque sabemos que en el cinturón de Kuiper habría miles de objetos que tendrían el tamaño correcto y estarían emparejados con otro objeto aún mayor y Neptuno pudo capturar a uno de ellos. Nadie sabe seguro qué ocurrió en los primeros días de nuestro sistema solar cuando Neptuno capturó a Tritón. No obstante, cuando Tritón empezó a orbitar en torno a Saturno de modo irregular empezó a arrasar todo lo que encontraba a su paso. Neptuno no tiene un sistema de satélites muy regular. Se cree que la captura de Tritón interrumpió lo que de otro modo habría sido un sistema muy regular como tienen los otros planetas. Es como si Tritón estuviese enfadado por perder la libertad y se vengase con las otras desventuradas lunas de Neptuno. Pero, ¿de dónde salió esta luna tan obstinada? Los datos de la Voyager 2 muestran que la densidad de Tritón casi igual a la de Plutón. Esto indica una similitud que ninguna otra luna regular posee. Se sospecha que tanto Plutón como Tritón son objetos que se originaron en el cinturón de Quiver. El sistema solar externo constaba de grandes objetos que iban en todas direcciones y algunos de ellos formaron los planetas gigantes mientras que otros se vieron proyectados más lejos donde están hoy en el cinturón de Quiver. Las colisiones y acreciones e incluso las capturas han reducido lo que en un tiempo fue una gran vía de materiales de construcción planetaria. Al principio de la historia del sistema solar el cinturón de Quiver tenía muchos más objetos grandes y quizás una masa acumulativa de 50 tierras cuando la masa actual del cinturón es mucho menor que la de la Tierra. Lo que queda del cinturón de Quiver es tan antiguo como el propio sistema solar. El material que forma los objetos binarios los fragmentos de colisiones e incluso las lunas extraterrestres no ha cambiado en más de 4.000 millones de años. Es asombroso lo distintas que son todas las lunas del sistema solar exterior. En los años 60 no habíamos visto ninguna de estas lunas eran pequeños puntos en el telescopio así que no sabíamos lo diferentes que podían ser. Lo más asombroso es la gran variedad que hay en el sistema solar. Me dejó atónito a mí y a todos mis colaboradores. Mientras volvemos a la Tierra desde los fríos alrededores de nuestro sistema solar sobrecogidos por la inmensidad del universo y la majestuosidad de los planetas vale la pena pararse a observar los pequeños mundos ocultos en las sombras. Esas lunas extraterrestres a las que antaño no se daba importancia albergan misterios a la espera de que la curiosidad humana lo resuelva.